Uno de los juegos más esperados del año Sí Y no esperaba que hubiera tantos pinches colectables Sí, se pasan de madre Misión primera son 20 colectables ¿Verdad? Va a doler un pinche dolor de cabeza Pero tenemos que hacerlos verdaderos Al huevo Sí, bueno, ya acabamos de servir Bueno, vamos a empezar Esta es obviamente la primera misión Se llama A Través de la Mugre y Sangre Es prácticamente una misión completa de puro tanque Ahora, esta parte es de haber Después de haber capturado el objetivo B, creo yo es Y mira, ahí adelantito vas a ver Antes de destruir las artillerías Vas a encontrar esta pequeña tiendita Y del lado derecho hay muchas armas ahí Entre municiones y todo Sí, exactamente Les aprovecho Porque eso parece que son casquillos Son casquillos de este De cañones y todas De antitancos Sí, pero ahí todos esos Bueno, poquito más adelante Antes de dirigirse al punto D Ahí dice punto D No sé, yo no puedo ver ni siquiera bien Es que está borroso ahorita No podemos ver Bueno, vas a llegar a esta zona Del lado izquierdo van a ver esta enorme casa A la cual se van a dirigir dentro Esa llavecita que tienes ahí Que tienes agarrando está bien cagado Porque puedes reparar tu Está bien cagado Bueno, está bien cagado Como reparar tu tanque Bueno Torbion Torbion Lo puedes martillar De hecho, bueno Vas a dirigirte al lado derecho Y vas a encontrar Este, junto a todas esas piernas El siguiente En realidad son documentos Que te ayudan a decodificar Códices Bueno, está bien cagado Lo chido es que te dicen Los que te faltan Ah, sí Eso es lo chido Así sabes si perdiste uno o no Bueno Te vas a entrar dentro de la casa Y que me da un poquito de hecho Vas a encontrar el siguiente colectable Esta misión se divide por cuatro segmentos Y entre cada segmento Hay cinco colectables O documentos Como se quieran llamar Este, en cada segmento Y ahorita ya vamos Tres, si mal no recuerdo Este es el cuarto Este es después de haber capturado El punto D En este si no hay pierde Van a encontrar Esta la bandera Exactamente la bandera Que ya la cambiaron Y un poquito más hacia adelante La verdad Mira, en este juego No sé diferenciar entre enemigo Y enemigo Y enemigo Tú no más disparas Te vale madre Exactamente Y nada más dispara a los cabrones Ya Bueno, vas a encontrar El siguiente colectable Ahora, está Este, el siguiente segmento Es solo un poquito más adelante Después de haber destruido Ese tanque Que ves Esa madre que está humillando Ajá Es un tanque Es un tanque Que acabas de destruir Entonces no hay pierde Vas a bajarte Y del lado derecho Junto a todos Es Lola la trailera Agarra tu mamada Nadie va a entender Esa referencia Sí, no mames La gente ve novelas No mames Bueno, es que te dije Qué bueno que no lo cortaste Porque está bien cagada Mira, ahí sí lo reparas Sí, está chingón Bueno, ahora esta parte Es cuando vas a llegar Al segmento de pura neblina Este primer campamento Donde elimines enemigos Sí, está muy chingón Es el hacer Después de que el tanque Haya pasado al alambrado Vas a dirigirte del lado derecho Y un poquito Desde arriba Vas a encontrar El siguiente colectable Y los colectables Se encuentran en cada zona De neblina Ahora Sí Ahora Es muy difícil Darte puntos de referencia Lo único que te puedo decir Es que en el siguiente Segmento de enemigos Después de ese tanque En llamas Ese es tu objetivo ¿No? Supongo Exactamente Ok, vas por tu objetivo No es que no haya pierde Pero es que la verdad Sí está muy Confuso Muy confuso Y este juego es oscuro 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 Es la parte inferior De la siguiente zona Donde encuentras enemigos Después del punto de control Al lado izquierdo Entre todas estas camas A la verga Sí, está muy Me encantaría que me hubieran dado Una linterna Pero pareciera que la segunda guerra mundial No tenía electricidad Porque los cabrones no O sea, sé que ahí había electricidad O sea, no Pero de plano Me hubieran dado al menos una linterna Ahí se está viendo Mira, esto es decente Hay luz Fácil Después de un puente Este es el tercer punto de control De los enemigos Ahí te dispara un pinche cañón Bueno, antes de pasar Te vas a bajar Exactamente abajito del puente Vas a encontrar el siguiente documento Le dije Aquí ya van a ser mucho más sencillos Porque ya al menos Hay luz Gracias a Dios Bueno Esa es la última zona ¿Ese son lanzacuetes? No Ah, es una ametralladora Es una ametralladora Lo cual es históricamente incorrecto Porque no había tantas armas De este Automáticas Exactamente Automáticas Había nada más armas De un solo tiro Y bueno No importa Y bueno Te vas a dirigir del lado izquierdo Esa es la última zona En el pequeño bunker Del lado izquierdo Aquí hay un chingo de enemigos Primero libera el área Entonces no creo que Sí, hay muchos Muchos enemigos O sea, madres Y vas a adentrarte Vas a meterte dentro del pequeño Bunker Bunker parece Vas a encontrar el siguiente Ahora Y este Me equivoqué por no hacer el corte Inmediatamente después Vas a salir Créeme Vas a salir Y vas a encontrar eso Créeme No hay pierna Ok Vas a caminar un poquito Más hacia adelante Y a mí me gusta Porque a veces ¿Recuerdas cuando Cargas la venda? Ah, claro Exacto De veras adelantado Porque está un poquito lejos Ok Bueno Este Y se encuentra exactamente Allá enfrente Junto a la Este No sé qué chingado sea Ah, sí Algo muy importante No se suban al tanque Si se suban al tanque Acaba la misión Y no van a poder Sí, sí, sí Primero liberen toda la zona No se me olvidó decirles eso No se suban al tanque Y recoléctenlo Sí, espero que no No se vayan a equivocar Eso sí se me olvidó por completo Ahora Este es el siguiente segmento Aquí está muy perro Porque es un mapa abierto No es de punto A Punto B Es un mapa abierto Tienes que ir recolectando Esas pequeños fusiles Este es el primer fusil Que encuentras Junto a un molino La verdad Está muy cabrón Darles puntos de referencia Lo único que Espero no se pierdan en este La verdad Espero sinceramente Que no se pierdan El pequeño El primer fusil Se van a dirigir al baño Que se encuentra del fondo Abren la puerta Y se encuentra el siguiente Está como que del otro lado Del molino ¿No? O sea que Está el molino Y enfrente está el baño Pareciera Está medio cabrón Ahora Van a salir del baño Se van a dirigir Del molino Que se encuentra Atrás de ustedes Y gracias por adelantarle Ahora si pensaste Cabrón Vas a subirte al Este Tengo retraso mental ahorita Si estás medio idiota No sé que te pasó Bueno Vamos Vas a subir El pequeño molino Estos molinos Son puntos de observación Para ser sincero Te ayudan a Examinar toda el área Y digamos que son Digamos que Un único punto de referencia Vas a tomar el siguiente Este Correctorio Que se encuentra Dentro del molino No está muy difícil Ahora En el siguiente Está medio cabrón Les digo Ese es otro fusil Tan Observe bien Tanquecitos Casita Molinito De ahí Van a caminar Hacia adelante Hacia el árbol Sí Exactamente Hacia el árbol Y van a encontrar Ese poste de bocinas Luego se van a ir Dirigir del lado izquierdo Y van a encontrar Esa tienda Que no sé Cómo chingado se llame Se van a dirigir De hecho en esa tienda No sé si sea una tienda Bueno En ese hotel Creo que hay Otro colectivo Bueno Se van a dirigir Hacia el edificio De la derecha Y van a subir Por todos esos lados Mira van a ver Una metreadora Y detrás de la metreadora Detrás del sofá Van a encontrar El siguiente colectivo Sí Ahora Van a salir De esa casita Estamos ahí Ahora Van a salir de ella Y se van a dirigir Ahora a la tienda Que les mostré Al motel Sí Este Está Está muy cabrón Acá Porque te juro No se ve Ni madres Y me costó un chingo Encontrarla Van a subir Las escaleras No parece Como si no estuvieran Haciendo nada Están haciendo algo Van a subir De nuevo Las escaleras Si se dan cuenta No está bien Pinche oscuro Trato de ser muy metódico Van a ver esa sábana Y del lado derecho De la sábana Gracias a Dios Al menos Los mendigos Sí con los brillan Van a encontrar El siguiente colectivo La verdad Espero no se pierdan Está muy cabrón En este segmento De la misión Ahora Este no sé Si decirles Si es el último fusil Que vas a encontrar Mira Cañón que les dispara Este Flamitas Fusil de lado Ahí está El otro fusil Ahora Vas a dirigirte Un poquito derecho En el Esto que parece Granja En la segunda casetita Van a encontrar Casetita ¿Por qué chica el otro baño? No Pareciera ¿Verdad? No Es un almacén No sé por qué Dije caseta Por alguna razón Pensé en viajes Bueno Este sí está muy fácil En esta ya ni siquiera Necesitamos explicarles En esta misión Hay cinco molinos de viento Dentro de los cinco molinos Van a encontrar Los siguientes colectables Exactamente En la misma zona Mira Van a entrar Y del lado derecho Abajito Junto a esa caja Si es caja ¿Verdad? No Es como Es como una especie Es la madre esa que muele Ah sí cierto ¿Verdad? Son como Creo que son las piedras Esas que muelen Algo así era Bueno No está No está nada perro Nada más les puse La ubicación Más bien Nada más es un montaje De mí Recolectando el resto De los este Porque de hecho Los molinos Yo supongo que los ves A distancias Oh sí Créeme Están muy muy fáciles Lo único que sí sería Nada más aclararles Es que en cada molino Hay solo cinco molinos Y en cada molino Hay un colectable En vez de que se pongan A buscar en ¿Dónde chingados Me bajo ahorita? Eso sí no lo hicieron Muy fácil Hay dos molinos vecinos Y ahí puedes este Le adelantaste a eso ¿O lo dejaste así normal? No lo dejé Ay no mami Bueno ¿Qué se está haciendo el tono? Es porque este Como los hubiste moviendo demasiado Ah sí se mueve Pensé que tú Estabas así como que dando una referencia Ah sí es cierto Eso sí De hecho pueden darse cuenta De en qué lugar estamos Incluso en el fondo Pueden darse cuenta De los siguientes molinos Que se encuentran ¿Ves cabrón? Por eso no lo adelanté Porque vi que estabas así como que tratando de hacer un pequeño paneo De izquierda a derecha Que tú le dices paneo Todo le dices paneo Está mal dicho Es que en Sí es paneo Eso sí es paneo Pero yo vi que estabas tratando de hacer un pequeño paneo Y dije ah ok Estabas tratando de hacer una referencia Por eso no lo adelanté Gracias a las carreras por enseñarnos acerca de tomas de cámara Sí a huevo Está muy pinche bonito Está muy pinche bonito Bueno Ya van a Este es el último molino La van a encontrar ahí Y como les dije El cuarto segmento de la primera misión Son muy sencillos Solo son cinco molinos Cinco colectables No son difíciles de ubicar No son difíciles de ubicar Pero para nada Son pinches molinos No mames La verdad si se pierden Están muy idiotas No es cierto Pero si serían muy idiotas Si se pierden Ahí sí Ahí está Terminamos la primera misión Faltan un chingo No mames Vete Phil Ahí recién te pasaste de verga Así que ahí aguanten Nos En si a que nosotros le hablamos Este Nuevas habilidades Como Que sea más fluido Que sea más fluido Las nuevas habilidades me agradan Les he aplicado De vez en cuando En multijugador No es algo que vas a utilizar todo el tiempo Porque en multijugador Todo lo único que utilizas Todas las puedes ver Si activas tu Percepción cuántica Y entonces No mames Así se llaman Aquí todo es cuántico Ok Entonces le vas a disparar Con tu bala cuántica Para tirar esas cajas Sobre esas Más bien una caja Sobre otras Cajas cuánticas Y ahí está tu siguiente Brillo cuántico Que vas a tomar Para mejorar De autosabilidades Te digo que Te digo que